Gracias. Gracias. Y dado que el proyecto actual realmente ha empezado el 1 de noviembre y no tengo tampoco, no hay todavía ni resultados ni nada, sino simplemente que presentaré un poco los objetivos, cuáles un poco los hitos que tendrá el proyecto, las colaboraciones, creo que será necesario o sería positivo también que hable del proyecto anterior porque, como veremos, yo creo que hay cierta relación. El proyecto precedente que he hecho, que se llama Enamare, y luego acabaré el proyecto actual, que el acrónimo es Afectans. Y dentro del proyecto actual de Afectans, pues también mencionaré brevemente el concepto de intersubjetividad y me centraré en el concepto de Afordans, que es un concepto importante, bastante importante para el proyecto. Es un concepto que también está ganando bastante presencia en campos muy distintos y creo que puede ser algo interesante para algunas de las personas de los distintos grupos de investigación o de distintas áreas porque es un concepto relativamente interdisciplinar que pretende poner intereses comunes, alinear intereses comunes para estudiar las interacciones entre sujeto y ambiente o entre distintos sujetos. Bueno, pues mi trayectoria personal, mi currículum, yo lo primero tuve una licenciatura en biología en la Universidad de Oviedo, luego hice un máster de neurociencias en la Universidad de Santiago de Compostela y siempre había tenido interés tanto por ciencias como por letras y cuando acabé el máster de neurociencias vi que realmente no quería pasarme la trayectoria o la vida, por decirlo de alguna manera, en el laboratorio. Entonces di un cambio y me fui a la Pompeu Fabra, Barcelona, a estudiar un máster de Humanidades. Hice el trabajo de fin de máster sobre el pensamiento o la filosofía estética de un filósofo francés, Jean-Luc Nancy, y de ahí en la misma universidad de la Pompeu Fabra hice la tesis doctoral que se basó sobre las obras de arte de un videoartista norteamericano, Bill Viola, y utilicé esas obras de Bill Viola como un pretexto realmente para explicar cómo estas obras que tienen duraciones largas de un cuarto de hora a media hora cambian nuestra experiencia del tiempo, nos afectan nuestra vivencia del tiempo y ahí mezclé arte, la filosofía del siglo XX, que trabaja sobre la experiencia del tiempo, que es uno de los grandes temas, y luego añadí al final de la tesis un apartado de neurociencias sobre las teorías neurocientíficas, sobre cómo es nuestra percepción y la construcción de nuestra experiencia del tiempo. Intenté poner todas estas cosas en común, pero bueno, una tesis doctoral tampoco es el marco que te permite estos trabajos, interdisciplinares, y bueno, yo ya tampoco tenía igual la formación suficiente para hacerlo, pero después de acabar la tesis doctoral, de presentarme en mayo de 2016, tuve la suerte de que me dieron una beca, una maricurí para la Universidad de Venecia, de Cafoscari, y me la dieron para el proyecto, un proyecto que el acrónimo era ENAMARE, que el título del proyecto era An Active Model of Aesthetic Perception Through Rhythm and Entrainment. El objetivo de este proyecto, luego entraré más en detalle, ahora simplemente quería mencionarlo, era crear un modelo en activista, que es este tipo de filosofía de la que empezaré hablando ahora inmediatamente, para estudiar la continuidad entre las experiencias cotidianas y las experiencias estéticas, no directamente relacionadas con el arte, sino una estética de lo cotidiano, como veremos luego. Este proyecto acabó en 2021 y ya antes de acabarlo había solicitado, entre otras distintas cosas, para la beca, para una forca ruida ahora en Madrid, y me la concedieron. Entonces, ahora acabo de empezar otro proyecto maricurí en noviembre de 2022. El acrónimo de este proyecto actual es Affectance, el título completo sería Taking Care of Affective Affordances, Dynamics, Emergence and Interceptive Activity. El proyecto es de tres años, tendrá lugar desde noviembre de 2022 hasta octubre de 2025, bajo la supervisión de Lisa Haninen, y la base será en la Universidad Complutense de Madrid, pero bueno, también tendré instancias de investigación en la Universidad del Sur de Dinamarca y en la ONG HSI en Palermo. Porque el objetivo de este proyecto actual es desarrollar también un modelo en activista, pero en este caso de los procesos afectivos y la percepción de las posibilidades de acción en relaciones intersubjetivas. Luego volveré a todos estos conceptos de intersubjetividad, de posibilidades de acción, pero bueno, quería plantear estos dos o los proyectos actuales. Este, el proyecto pasado y el actual. Y en este proyecto actual hay una parte teórica y durante el tercer año también habrá una parte de una aplicación más práctica, ya que centraré la investigación en prestar atención a los procesos de exclusión en el ámbito escolar, es decir, en el bullying. Y como he mencionado un par de veces ya, la noción de enactivismo, que fue acuñada en el libro de Embodied Mind, publicado por Varela, Ivany Roach, en el 91, y si alguien está interesado, en una de las publicaciones recientes, creo que más interesantes, es de Sean Gallagher, publicada en el 2017, sobre el tema del activismo, pero voy a explicar un poco realmente qué es y qué ofrece el enactivismo respecto a otras visiones anteriores. El enactivismo es un marco compartido desde las ciencias cognitivas, pero que hay desde filosofía, neurociencia, psicología, biología, lingüística, que una de las ideas principales es que piensa o considera que todos los procesos de cognición, es decir, de conocimiento y de creación de la realidad, no son procesos exclusivamente cerebrales. Obviamente hay una parte importante que tiene lugar en el cerebro, pero la cognición debe ser pensada, según el enactivismo, como una serie de procesos que emergen de un sistema formado por cerebro, cuerpo y ambiente. Siempre debemos pensar este triángulo cerebro-cuerpo-ambiente como el lugar en el que emerge la cognición. También una de las cosas que defienden el enactivismo es que el significado que extraemos del mundo, el conocimiento que extraemos del mundo, no lo hacemos a través de representaciones o modelos internos, como dirían teorías más cognitivistas, sino que es extremadamente esencial para nuestro significado del mundo tener en cuenta el rol de las acciones y de los procesos cognitivos como un todo. Nosotros percibimos y actuamos sobre el mundo de un modo constante y esto no se puede separar de los procesos cognitivos. No existe un extraer información de la realidad, representarla al interior y luego dar un salto otra vez al mundo exterior, sino que pensar, actuar y percibir es un ciclo también constante. El enactivismo utiliza gran cantidad de conceptos dinámicos, no aspira a fijar elementos de un modo estable, sino que utiliza conceptos dinámicos porque considera que nuestra relación con el mundo, con el entorno que nos rodea, es siempre de un estado de regulación y coordinación constante. Por eso se utilizan muchos conceptos del campo de Dynamic System Theory. y es muy normal encontrar trabajos en el inactivismo que utilizan nociones de Attractor, Repeller y otros conceptos matemáticos porque se busca estudiar ese punto de interacción y de regulación constante. Otro aspecto muy importante del inactivismo es que considera que todos los procesos cognitivos, tanto los simples como puede ser la percepción, como otros mucho más complejos, como puede ser la rememoración o la evocación de posibilidades en el futuro, todos estos procesos cognitivos han de ser considerados como extendidos, intersubjetivos, afectivos y situados. ¿Qué quiere decir esto? Extendidos quiere decir que las herramientas que tenemos a nuestro alrededor forman parte y condicionan estos procesos cognitivos. Ejemplos clásicos, pues por ejemplo, a día de hoy todos lo que utilizamos es el móvil, pero antes la utilización de libretas o para personas con problemas de visión el palo, el bastón, son procesos, son aspectos materiales que forman parte de la cognición. Intersubjetivos se refiere a que somos seres sociales y que constantemente estamos interactuando con otras personas y esos procesos propios de la interactuar con otros forman parte de la cognición. Afectivos, en el sentido que no se debe separar el pensar y el sentir, sino que todo pensar en mayor o menor grado es un sentir, un sentir emocional y todo sentir emocional conlleva y está ligado a procesos de pensamiento. Y socialmente situados en el sentido que nosotros somos seres que vivimos en una sociedad y en una cultura determinada y este elemento sociocultural nos influye de un modo que no podemos aislarnos de ello. Las acciones que hacemos, los pensamientos que tenemos forman parte de un complejo sociocultural y no existen en un vacío, sino desde que en el momento que nacemos ya estamos en este contexto sociocultural. Por lo tanto, resumiendo, el inactivismo podría pensarse como una filosofía de la naturaleza y de la mente basada fundamentalmente o con las raíces en otras corrientes filosóficas anteriores, como la filosofía del pragmatismo americana que empezó a finales del XIX con William James o luego con John Dewey, y también de la fenomenología francesa con las obras de Merleau-Ponty o Sartre. Y uno de los objetivos del inactivismo es dejar atrás todo tipo de dualismos. En el inactivismo no se suele hablar de las separaciones cuerpo-mente, activo-pasivo o sujeto-objeto, sino que se busca generar situaciones mucho más dinámicas. Y también tomar consciencia de la constante creación de nuestra realidad. No vivimos de puertas para adentro en el cerebro, sino que constantemente estamos interactuando con el mundo exterior. Sus sectos suelen utilizar muchas veces esquemas para representar el inactivismo como el que presento ahora. Pensar el ambiente, el cuerpo, la mente y la cultura constantemente relacionados en ciclos de percepción y acción. ¿Y esto cómo se aplica a una investigación? Pues básicamente lo que se hace desde el inactivismo y lo que hago por eso mismo yo en proyectos anteriores y en este es, por una parte, un análisis de la experiencia, es decir, una parte más filosófica, confrontado siempre con un análisis de los datos empíricos. Pensar los resultados contra las teorías y las teorías contra los resultados. Por eso permite tomar teorías filosóficas y aplicarlas con resultados de las neurociencias más actuales y tomar uno como guía o como piedra de toque del otro. Siempre intentar buscar los puntos de fricción, los puntos de tensión y los puntos de creatividad. ¿Y ejemplos de teorías inactivas y cómo han cambiado algún tipo de investigación? Pues, por ejemplo, las teorías de la mente clásicas que hablaban de que nosotros percibimos y comprendemos a las otras personas, bien sea a través de procesos de simulación o de procesos de inferencia o de teorización, el inactivismo contra esto opone que nuestro conocimiento de los otros se basa en la interacción y desarrolla teorías de la interacción. Esto en la neurociencia ha tenido influencia y, por ejemplo, ahora se empieza a estudiar, porque ya hay las posibilidades de hacerlo de un modo material, con escáneres en los que se introduce ya no solo a una persona, sino a veces incluso a dos, empezar a hablar de una second person neuroscience. Ya no hablar de los procesos internos aislados de una sola persona, sino ver los procesos del cerebro como un constante diálogo entre las personas, como a veces hay una alternancia de procesos cerebrales y esos supuestos silencios en el cerebro de una persona no son tales, sino que son parte de un diálogo entre ritmos de distintos cerebros de las personas que forman el grupo, que están hablando o que están formando, interactuando entre ellos. Otra aplicación o otro ejemplo sería como hemos visto o estamos viendo, mejor dicho, un paso de teorías de la mente y del funcionamiento del cerebro más modulares, en los que se tendría a describir roles específicos a partes específicas del cerebro, a cada vez tomar más en cuenta el rol del cuerpo y del ambiente en los procesos cerebrales. Por eso es lo que decía antes de pensar como un triángulo, cuerpo, cerebro y ambiente. Entonces, esto permite realizar abordajes multidisciplinares a procesos cognitivos o a situaciones sociales desde lo corporal y también desde el entorno. Ahora hay muchos campos desde la neurociencia más clásica, igual, pero que empiezan a dar mucha importancia a los procesos ya llamados interoceptivos, es decir, cómo los ritmos del corazón, los ritmos de la respiración, condicionan los ritmos del cerebro y cómo para comprender ciertos fenómenos que emergen en el cerebro necesitamos saber también lo que está pasando en el cuerpo y que no debemos separarlo. Y algunos de esos investigadores se basan en teorías filosóficas del inactivismo y hay diálogo bastante sostenido y bastante fructífero. Entonces, una vez explicada esta parte del inactivismo voy a empezar hablando del proyecto que llevé a cabo en Venecia, el proyecto este de Enamare, que se puede entender como una teoría enactiva de lo estético. ¿Qué quiero decir o qué entendía por lo estético en este proyecto? Mi concepto de lo estético estaba muy basado en el punto de partida en la obra del filósofo norteamericano John Dewey, que publicó un libro que se llama Art as Experience en 1934, en la que él defendía, en donde él defendía que lo estético es una interacción con el mundo que nos transforma al dar sentido y unidad a nuestras experiencias. Y él creía o él defendía que el arte es una versión concentrada y más especializada de experiencias que ya tenemos en la naturaleza. Él daba mucha importancia al concepto de ritmo, ya que los ritmos de las artes, de la poesía, de la música, nacieron de la fascinación del hombre primitivo respecto a los ritmos de la naturaleza y su intención de tomar esos ritmos de la naturaleza y ofrecerlos en un modo más condensado y aislado a través del arte. Entonces, yo tomando este tipo de filosofía que está teniendo como un... está volviendo bastante fuerte en campos de enactivismo y otros campos de investigación que piensan el entorno, el cuerpo y el cerebro juntos, pues lo intenté aplicar a la teoría estética. Mi premisa para ese proyecto que he publicado en varios artículos y libros que al final habrá una bibliografía donde si alguien está interesado puede buscar alguna de estas cosas, es que lo estético debería ser considerado como una serie de ritmos, ritmos tanto del cerebro como del cuerpo como del entorno, que emergen, que están anidados, es decir, que interaccionan entre ellos, que cada ritmo de la respiración condiciona el ritmo del corazón que a su vez condiciona el ritmo del cerebro y todo este conjunto de ritmos o todo este eje rítmico condiciona lo que percibimos y creemos que podemos hacer en una experiencia dada. Para este proyecto lo que intenté hacer fue un modelo de la experiencia estética. Entonces lo que hice fue dividir como varias fases de la aparición de lo estético. Primero empezaba hablando de lo que serían experiencias no estéticas, que serían estas experiencias que podemos tener en momentos en los que estamos absolutamente centrados en el trabajo o concentrados en algún problema que tenemos entre manos y estamos totalmente cerrados al mundo exterior. Luego, experiencias mínimamente estéticas, experiencias estéticas en las que ya se entra en lo reflexivo y las experiencias estéticas completamente reflexivas que serían aquellas que todos comprendemos intuitivamente o que reconocemos intuitivamente como experiencias estéticas clásicas. Estas que podemos tener en un museo o viendo una película que nos está emocionando o en un concierto. Esta manera de intentar dividir estas fases tenía el objetivo esto de un poco de trazar la emergencia de lo estético desde lo cotidiano. Obviamente, no son diferencias, no son barreras absolutamente claras o nítidas, sino más bien un poco ideales, pero me permitía ver esta evolución. Y ahora, de un modo así breve, voy a presentar algunos de los resultados de este proyecto que sirva un poco para intentar comprender lo que aspiro a hacer en otro campo con el proyecto que acabo de iniciar ahora, la concludencia. Estas experiencias mínimamente estéticas, que serían las primeras, serían aquellas en las que el entorno nos condiciona lo que hacemos, percibimos, sentimos o pensamos sin que nos demos cuenta de ello. Esto puede ser para bien o para mal. ¿Y cómo ocurre esto? A través de cambios sostenidos en distintas regiones del cerebro y de dinámicas a nivel cerebral más amplio. Esto lo base en la teoría de Dewey que decía antes y en muchos estudios recientes de neurociencias y de psicología. Este tipo de experiencias mínimamente estéticas en las que no nos damos cuenta de que estamos teniendo una experiencia estética, pero sin embargo estamos siendo condicionados, es lo que puede ocurrir, por ejemplo, cuando estamos paseando tranquilamente por una ciudad que conocemos o que no conocemos, en la que no llegamos a darnos cuenta, pero el mero hecho de pasear por ciertas calles, la luz, el color, los ruidos, los olores, todo esto ya tiende a ponernos en un estado de ánimo. Nos afecta de un modo que hace más probables unas acciones y más improbables otras. Si estamos paseando por una ciudad y estamos en este estado mínimamente estético y nos sentimos de un modo agradable, pues es igual más probable que sigamos caminando. Si no llegamos a entrar en este estado mínimamente estético, pues igual si tenemos una reunión más tarde lo que hacemos es volvernos al hotel porque no hay nada que nos motiva a seguir. Todo esto creo que ocurre sin que nos lleguemos a dar cuenta. Simplemente es un condicionamiento, por eso digo pre-reflexivo, que va por debajo del nivel de conciencia o de percepción que tenemos de ello. Sin embargo, a veces este tipo de experiencias mínimamente estéticas da un salto y las empezamos a notar. ¿Cómo las notamos? En que de repente percibimos como apetecible una acción que nosotros notamos que es coherente y relevante para el aquí y ahora de nuestra experiencia. Esto lo baso en la teoría de las affordances que hablaré luego más tarde, pero lo importante es que esta parte de lo estético en el momento que se convierte en consciente es en el momento que notamos una invitación para una acción concreta. Por ejemplo, siguiendo continuando lo anterior de cuando estamos caminando por una ciudad desconocida, pues este tipo de acciones puede ser algo tan simple como que de repente vemos tremendamente apetecible sentarnos en una terraza a tomarnos un agua o una cerveza o lo que sea y simplemente estar mirando el entorno que tenemos a nuestro alrededor. Ese tipo de acciones defiendo que ya es una experiencia mínimamente reflexiva pero estética porque está encaminada a dar coherencia a cerrar a poner el lazo a lo que estábamos viviendo antes. Lo notamos como algo que es lo apropiado lo que sentimos y queremos hacer. ¿Qué puede ocurrir en este paso? En este momento pues que esta acción sirva por decir de alguna manera para aliviar nuestro deseo y ya nos sentemos que estamos bien que ya podemos pasar en otra cosa entonces ya abandonaríamos el campo del estético o puede dar pie a que la experiencia sea todavía más fuerte más poderosa. En ese caso ya entraríamos en el concepto más clásico de experiencia estética experiencia lo que yo denomino en mi trabajo experiencia estética completamente reflexiva. En ese tipo de experiencias que están extendidas en el tiempo que se caracterizan en que varios elementos del entorno y de nosotros mismos nos llaman la atención de un modo relevante y compiten entre ellos y los percibimos como posibilidades de aumentar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que en este tipo de experiencias estéticas se produce una una lucha una lucha o una sinergia mejor dicho entre procesos de atención al mundo exterior y de atención a nuestra propia identidad cuando estamos y esto sería algo por ejemplo que podría pasar en una experiencia clásica en un museo o en un edificio que nos sorprende o nos impacta por su particular belleza porque en este tipo de experiencias ya no es solo que miremos al exterior sino que también reflexionamos sobre cómo nos está haciendo sentir a nosotros o qué quiere decir esto para nosotros y esta tensión entre interno y externo creo que es lo que caracteriza a este tipo de experiencias estéticas ya completamente reflexivas. Algunas de las conclusiones que presenté del proyecto del proyecto Enamare es que lo estético es algo que nos afecta más y desde antes del momento en el que empezamos a notar que estamos viviendo una experiencia estética es decir cuando nosotros decimos esto nos está impactando nos está emocionando eso es porque ya lleva tiempo ocurriendo un proceso por debajo de nuestro nivel de conciencia que genera esas posibilidades de la reflexión consciente. La experiencia estética reflexiva sería por decir de alguna manera utilizando una imagen un poco manida la punta del iceberg de todo lo que está debajo y se lleva gestando desde mucho tiempo antes de que nos demos cuenta. También una conclusión importante es la de que lo estético se puede decir que precede se salta o rodea lo racional tomamos decisiones que no son necesariamente justificables para nuestro bien a largo plazo sino que las tomamos en función del contexto de la experiencia actual por influencia del entorno. Nosotros a veces esto puede ocurrir en ámbitos muy elevados como lo que puede ocurrir en un museo pero también ocurre en el día a día cuando estamos en un supermercado haciendo la compra la disposición de los productos en las estanterías la música que suena el color de los envases todo está encaminado a tomar decisiones desde un punto de vista no racional a hacernos comprar también en función de lo estético cuando tenemos cinco botes de leche con un precio similar la decisión nuestra en qué se basa puede ser en elementos racionales de mirar que sea un producto de cercanía que mirar que sea un producto con bajo nivel en grasa etcétera pero a veces puede ser algo justificable únicamente desde un nivel estético de que nos gusta el envase o nos hace gracia el nombre y ese tipo de aspectos aunque tradicionalmente han sido bastante ignorados creo que son importantes y son situaciones en las que lo estético juega un papel muy importante en nuestra vida cotidiana otra conclusión que intenté desarrollar a partir del proyecto es defender que lo estético no es algo que recibamos del mundo exterior sino que tiene también un componente activo procesamos el mundo a través de la atención pero también sobre la acción sobre dicho mundo porque nosotros durante lo estético creamos el sentido desde una óptica principalmente individual porque lo hacemos desde lo que creemos relevante para quienes creemos que somos no tanto para quienes somos en realidad sino para quienes nos tomamos que somos a veces buscamos escuchar una canción en concreto no porque sea la canción que más identifique con nosotros mismos sino porque creemos que es la que necesitamos escuchar para este momento dado o vamos a ver una película que igual no nos apetece pero vamos a verla porque es una película que hay que ver de la que habla todo el mundo entonces lo estético no tiene que ver con la realidad de nuestra identidad sino con la proyección de nuestra identidad muchas veces y es esencial también que la del estético como una puerta abierta a la comprensión de nosotros mismos y del mundo pero también es una puerta abierta un poco lo que decía antes a la manipulación esto es algo que todavía no he desarrollado del todo pero que me gustaría trabajar en ello la relación entre lo estético y disciplinas de marketing publicidad somos manipulados constantemente y este tipo de manipulación creo que se basa fundamentalmente en nuestra relación estética con el mundo que es mucho más constante y mucho más frecuente de lo que nos damos cuenta ahora ya dejo de hablar del proyecto anterior y paso a hablar al del actual ¿cómo veo yo conectados el proyecto anterior de Namare con el actual de Affectance? realmente hay un cambio de foco pero no hay un cambio brusco dado que yo consideraba o considero lo estético como algo que no está necesariamente relacionado con el arte simplemente es pasar de hablar de la interacción sujeto-entorno a una interacción sujeto-sujeto que es la que me centró más en el proyecto actual la metodología puede verse como una expansión o un desarrollo de la que he utilizado hasta ahora sigue habiendo un marco inactivo común y centrado en el análisis crítico de literatura científica tanto en filosofía psicología y neurociencias pero en este caso más centrándome en procesos pues interés subjetivos afectividad y en modelos que se hacen desde distintos grupos de investigación de ciertos procesos cognitivos esto sería un poco en lo que intentaré no intentaré no en lo que me centraré y en lo que leeré y sobre lo que escribiré en los próximos años y también es muy importante ese sí que es un gran cambio de los objetivos el proyecto pasado era un proyecto exclusivamente teórico y sin embargo el proyecto actual es un proyecto que tiene una parte teórica pero tiene una parte esencial que es aplicada entonces para mí es muy importante y tengo muchas ganas de trabajar en esta necesidad de aterrizar la filosofía y las ciencias cognitivas en aplicaciones prácticas tangibles eso es uno de los motivos por los que pedí este proyecto y por los que también busqué trabajar en el grupo de investigación de gracia y con lisa como supervisora por la experiencia que ya tiene y el grupo tiene en este tipo de integraciones de lo teórico y de lo práctico entonces Affectance el proyecto actual tiene un objetivo general que lo desarrollaré durante los dos primeros años que es el de estudiar el impacto recíproco de los procesos afectivos tanto individuales es decir o en este caso podría haber dicho casi intraindividuales como intersubjetivos es decir los que ocurren entre dos o más personas cómo interactúan todos estos procesos en lo que percibimos que podemos hacer y no sobre la realidad esta parte del proceso la desarrollaré tanto en la Complutense como había mencionado antes en la Sounders University porque bueno he estado en contacto con un grupo de investigación de allí que trabajan en este tipo de aproximaciones interdisciplinares conozco ya algunos de los investigadores y otros son figuras relevantes en este ámbito entonces iré el próximo mes de septiembre un mes y en el verano de 2024 otro mes para bueno para también establecer colaboraciones con ellos me gustaría traer algunos de ellos aquí a Madrid y bueno poder trazar líneas entre Gracia y el grupo de investigación de Dinamarca también es una de las cosas que busco hacer y luego el proyecto tiene otro objetivo más particular a desarrollar durante el tercer año que es el de estudiar cómo estas interacciones entre lo afectivo lo intersubjetivo y lo que percibimos que podemos hacer en nuestro entorno pueden generar dinámicas que conducen a la exclusión social en entornos escolares creo que este tipo de problemas de la exclusión social en este caso centrándome en el ámbito de la escuela y del bullying creo que se podría beneficiar de pensar lo afectivo la interacción social y nuestra percepción de lo que podemos y no podemos hacer creo que se beneficiaría de pensarlo de un modo transversal alineando a estos tres ejes y este tercer año lo desarrollaré tanto en la Complutense como en esta ONG que mencionaba de Palermo porque ellos porque ellos tienen experiencia con este tipo de situaciones de hecho desarrollaron un protocolo anti-bullying hace unos años y tienen un conocimiento práctico de la situación entonces creo que permitiría cerrar el círculo y permitiría un enriquecimiento yo aprender mucho del trabajo que ellos llevan realizando desde hace años y yo aprender del trabajo y yo intentar aportar algo del marco teórico que esté desarrollando para proyectos futuros e intereses que pudieran tener en Palermo la hipótesis de un modo preliminar para el proyecto luego al final de la presentación volveré a una versión un poco más definida de esta hipótesis tendría dos partes la hipótesis de este proyecto la hipótesis la primera sería que las dinámicas de los procesos afectivos intersubjetivos que emergen en nuestro día a día condicionan nuestra percepción de lo que podemos hacer que a su vez afecta a lo que hacemos y esto es una separación que hago bastante una cosa es lo que percibimos que podemos hacer y otra cosa es lo que hacemos por ejemplo en el caso de la exclusión social del bullying un alumno que sufre ya que lo está sufriendo de un modo efectivo él puede percibir el patio como un lugar en el que jugar pero sin embargo lo percibe como un lugar en el que jugar pero a la vez lo percibe como un lugar al que no puede ir a jugar porque o no quiere ir a jugar pues porque sabe que es un lugar en el que pueden tener lugar estos abusos entonces este cambio entre lo que se percibe que se querría hacer o se podría hacer y lo que realmente se hace esa tensión creo que tiene consecuencias afectivas y creo que es uno de los objetivos a poder estudiar intentar identificar estas tensiones entre lo que se podría hacer y lo que realmente se hace y la segunda parte de la hipótesis es que cambios sostenidos en este tipo de posibilidades de acción por lo que acabo de mencionar pueden conducir a la exclusión social pueden conducir a aislamiento pueden a veces autoaislamiento y este tipo de situaciones habría habría que estudiarlos siempre desde el ámbito de lo de lo intersubjetivo y desde las posibilidades de acción o affordances y dado que he hablado mucho de estas dos nociones de intersubjetividad y de affordance creo que es importante explicar un poco el origen de ellas o por lo menos lo que yo entiendo y para este proyecto significará la intersubjetividad desde un punto de vista en activo es decir según ha sido desarrollado desde hace años por investigadores como Hane de Jager y Ezequiel Di Paolo Thomas Fuchs o John Gallagher viene a defender que las mentes y la identidad de las otras personas no es algo que estén ocultas desde una separación y que nosotros estén veladas a nuestra percepción sino que muchos de los procesos mentales de las otras personas las intenciones las emociones los percibimos de un modo aunque sea a veces inconsciente y generamos nuestras ideas de qué siente y qué percibe el otro a través de sus gestos de sus acciones de sus patrones de movimiento incluso de ritmos se está haciendo mucha investigación ahora de ritmos que no nos damos cuenta pero que percibimos por ejemplo nosotros percibimos los cambios en la pigmentación de la cara de las otras personas y sin darnos cuenta esto nos afecta cómo creemos que la otra persona se está sintiendo en momentos de tensión el corazón late a una frecuencia más alta se produce la cara adquiere un tono rojizo y este tipo de cosas se sabe que afecta cómo pensamos y sentimos que está la otra persona otra de las ideas de las claves de la intersubjetividad es cambiar la idea de que nosotros percibimos a los otros como un yo versus él nosotros no percibimos muchas veces a las otras personas como algo externo que se opone a nosotros sino desde una relación de cercanía es decir un tú y yo y muchas veces como un nosotros en distintos grupos se generan dinámicas comunes emergen procesos comunes que permiten hablar de ese nosotros y ese nosotros es lo que desde la intersubjetividad se busca muchas veces estudiar todo esto está relacionado también con las teorías de la mente clásicas y desde la intersubjetividad en activa lo que se defiende es que no comprendemos a los otros infiriendo sus ideas como sería la teoría de la mente clásica o simulando sus emociones como sería la teoría de la simulación sino a través de la interacción de un proceso continuado de ajuste en inglés se diría de attunement o de entrainment de esos procesos de interacción nos vamos ajustando el uno al otro desde cosas tremendamente simples como cuando uno camina por la calle solo y de repente encuentra una persona conocida los ritmos de caminar se atenúan el del uno al otro y entran en una sincronía sin darnos cuenta pero también en una conversación nuestros movimientos nuestros gestos las inflexiones de la voz generan un ritmo de interacción con el del otro y ese tipo de interacciones nos permite comprender a las otras personas sin necesidad de recurrir a procesos de inferir ideas de un modo abstracto o simular es decir cuando estamos con otra persona no debemos ver como que uno más uno es igual a dos sino que es igual a infinito hay procesos propios dinámicas en el cerebro en el cuerpo que no se pueden explicar individualmente cuando estamos con otra persona se generan una serie de procesos que no nos responden a la suma de las partes individuales o dicho de otro modo hay procesos cognitivos que emergen en la interacción que no son reducibles a los procesos individuales de cada individuo pasándolo del concepto de affordance affordance clásicamente fue definido por el creador de esta palabra por el que acuñó este neologismo James Gibson como las posibilidades de acción para bien o para mal que ofrece el entorno a un animal a un animal obviamente incluida también al ser humano nosotros las affordance estas posibilidades de acción las percibimos como algo más o menos apetecible dependiendo de varias circunstancias de las capacidades de cada animal o cada individuo por ejemplo la taza que yo tengo aquí delante yo como tengo una mano con un pulgar oponible pues la puedo coger y la percibo como algo que me permite beber lo que está en su interior pero si fuera una mosca la percibiría como algo la taza como algo lo que me puedo meter dentro y beber el agua en su interior pero nunca como algo que puedo coger si fuera un elefante pues no la percibiría como bebible porque no tengo ni la herramienta para cogerla bueno en todo caso si igual la trampa podría meterla para beber pero es decir las capacidades de cada animal o individuo hace que percibamos affordances de modos distintos luego también el contexto sociocultural ciertos por ejemplo si yo soy pertenezco a una familia de pastores pues yo puedo ver un palo y lo percibo como algo para guiar el ganado pero sin embargo si me he criado en un entorno rural y no tengo ningún conocimiento del pastoreo pues ese mismo palo igual lo percibo como algo para defenderme de otras personas en una situación de violencia luego también las affordances cambian mucho en función de las circunstancias personales las podemos percibir de un modo u otro y esto es importante porque un objeto o una situación normalmente ofrece múltiples affordances pero solo percibimos aquellas relevantes para la situación actual por ejemplo en un parque si tú eres un niño puedes ver el tobogán como algo a través de lo que deslizarte un sitio como para esconderse pero si tú eres el padre que lleva al niño percibirás las affordances del parque de otro modo percibirás unas piedras como el lugar en el que sentarse para charlar con otras personas percibirás la carretera como el sitio a través del cual puedes ir a empujar la silla con el niño pero sin embargo la tierra no la percibirás como el lugar a través del cual puedes empujar las sillas es decir en función de que seas un niño una persona mayor en función de que tengas más amigos menos amigos percibirás las affordances de un sitio determinado más fuertes unas u otras también es importante que las affordances de un objeto cambian a lo largo del tiempo por ejemplo una estatua en este caso tomando esta estatua de Churchill pues puede se creó inicialmente para celebrar algo pero igual tú la percibes como una affordance de orientación en la ciudad cuando quedas con una persona y dices quedamos donde la estatua de Churchill y entonces ya sabríamos donde es porque nos permite orientarnos en el lugar pero sin embargo si tú eres un pájaro la estatua la percibes como un lugar en el que apoyarte y hacer tus necesidades y sin embargo si eres una persona con una creencia nacionalista muy grande por lo británico la estatua de Churchill la percibes con la affordance de celebrar tu identidad británica pero si eres una persona que perteneces a una minoría social pues la estatua de Churchill la percibes como un lugar que te permite realizar una crítica a la sociedad es decir un mismo objeto tiene affordances totalmente distintas para distintas formas de vida o para personas perteneciendo a distintas comunidades incluso también va cambiando en el momento las affordances también se relacionan con la afectividad hay teorías que hablan de affordances afectivas como aquellas que llevamos a cabo para alcanzar un estado afectivo deseado es decir esta película me permite o esta canción me permite me pone de buen humor entonces me la voy a poner para llegar a ese estado de ánimo deseado o este amigo es una persona que siempre me viene bien hablar con él entonces lo percibo como esa persona que me permite aliviar una situación de estrés que estoy viviendo también se ha trabajado el tema de las affordances en estados patológicos de depresión de obsesivo compulsivo pero no se ha hablado tanto del concepto de affordances y afectividad en la cotidiana y eso es lo que yo intento hacer en el proyecto actual entonces la hipótesis actualizada ya para concluir casi es que los procesos intersubjetivos condicionan y son condicionados tanto por nuestro estado afectivo como por las affordances que percibimos en un momento dado y es necesario por ello estudiar las continuidades emergencias correlaciones y causalidades entre estos múltiples niveles que he mencionado varias veces de lo intersubjetivo de lo afectivo y de las affordances hay ejemplos de trabajos que ya se han hecho como este de Loaiza y Trasmundi que Trasmundi por ejemplo trabaja en la Universidad de Dinamarca a la que voy a ir en la que ellos se centraban en el aspecto de la psicoterapia yo esto quiero llevarlo a un terreno más general y al ámbito de la exclusión social entonces los hitos que espero conseguir con afectances es durante el primer año centrarme en los procesos afectivos y affordances en el segundo año estudiar y llevar a cabo el modelo de intersubjetividad y en el tercero aplicar este modelo al caso del acoso escolar este tipo de proyecto o este proyecto creo que puede tener utilidades para otro tipo de para otros investigadores en distintos ámbitos ya que se centra en estudiar y en pensar el entorno como ofreciendo o limitando posibilidades de acción busca estudiar los cambios en lo material y en las dinámicas de interacción sociales cómo pueden provocar cambios en los procesos mentales y corporales aspiro a identificar dianas y procesos críticos en la interacción social que sean útiles para otros campos y proyectos y en última instancia aspiro también a permitir a crear o a ayudar al desarrollo de protocolos o métodos para valorar detectar anticipadamente evitar conductas con consecuencias negativas en el individuo y en el colectivo gracias y en el individuo